Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo, amén, amados hermanos, en primer lugar les deseo buenos días, amén, porque estamos aquí, mis hermanos, buenas madrugadas, verdad, porque estamos aquí, y bendiciones a todos ustedes, a todos los que están viendo ahorita, y a todos los que van a estar viendo después, que Dios los bendiga, que Dios los cubra de bendiciones, alabado sea Dios, así que hermanos, vamos a continuar en esta madrugada con la, con la serie de, de mensajes que hemos estado tratando, amén, alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo, vamos a estar continuando hermanos, este, con esta serie de mensajes, que es la unicidad de Dios, y este, ahorita vamos a estar viendo cómo es que la Biblia contesta, verdad, varias, este, varias preguntas, verdad, que uno encuentra a través de los versículos, cómo es que la Biblia los contesta, verdad, porque no podemos encontrar respuestas a través de otros teólogos, no podemos encontrar respuestas a través de otros filósofos, no podemos encontrar respuestas a través de ninguna otra fuente, no podemos encontrar respuestas en ninguna otra persona, sino el Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha dicho, a través de lo que Él nos ha puesto en su palabra, amén, así que hermanos, vamos a continuar con esta lección, vamos a elevar una oración al Señor, para que Él sea el que se ha hablado a través de mí, y hacia sus corazones, amén, así que en este momento vamos a orar. Amantísimo, buen Padre Celestial, que estás en gloria, Dios mío, santo y poderoso Dios, aquí estamos en tu presencia, Padre Santo, alabándote, glorificándote, exaltándote, ahondrándote, Dios mío, porque tú lo mereces todo, Señor, y te vamos a decir la gloria y la honra por los siglos y los siglos. Gracias, Padre Santo, Dios mío, aleluya, tú eres digno de la alabanza, tú eres digno de adoración, Señor, tú eres digno, Padre Santo, aleluya, de la gloria y de la honra, Dios mío. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están enfermos, Señor, Padre Santo, que están, Señor, apareciendo cualquier enfermedad, dolencia, Padre Santo, a los que estén postrados en el cama, Dios mío, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, Jesús. Sí, Padre Santo, aleluya, te pido, Dios mío, que tú los bendigas, Señor, y en este momento proclamo sobre ellos, Señor, proclamo, Dios mío, sanidad, Señor, liberación. No tengo plata, ni tengo oro, más lo que tengo, se los doy en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, Señor. Aleluya, pido que lo reciban, Señor, y a ustedes, hermanos, les digo, recíbanlo en el nombre, que es sobre todo el nombre de Cristo, Jesús. Gracias, Padre, que te pido por cada uno de los jóvenes. I ask for to everyone of the youth who is listening, Father. I pray that you will bless his life. I pray that you will bless, hallelujah, the youth's job. If the youth goes to school, Father, bless his school, bless him wherever he goes. Bless his entry and bless his exit, Father. Bless his health. Bless him in the name of Jesus Christ and bless his family. We pray this in the name of Christ, Jesus. Amén y Amén. Amén, hermanos, hermanos. Así que vamos a vamos en este momento a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Y ahora, hermanos, exactamente vamos a estar tocando lo que les dije hoy al principio, ¿verdad? Este, lo que es la tercera parte de lo que es la serie de la audiencia de Dios. ¿Cómo respondemos a diferentes preguntas? ¿Cómo respondemos a diferentes cuestiones acerca de la palabra de Dios? Primera de Timoteo 3, versículo 16, va a ser uno de nuestros versículos de fundación en esta mañana? Hice en controversia. Grande es el misterio de la de la piedad. Dios ha manifestado en carne, justificado en el espíritu visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Juan 8, 24. Os digo entonces que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy aquel, que moriréis en vuestros pecados. Amén. Así que, hermanos, esos son algunos de los versículos que vamos a estar tocando esta mañana. Los debates continúan acerca de la divinidad de Jesucristo. Estaban ahí en los días del ministerio del Señor, cuando los líderes religiosos argumentaron sobre quién era este maestro único de Nazaret. A través de los siglos, desde el primer siglo de la iglesia, en los días de los apóstoles, los hombres han continuado debatiendo este caso importante. Hermanos, nunca va a terminar el debate acerca de quién es Dios, hasta que Dios mismo se aparezca, hermanos, en persona por segunda vez y aclare todos los detalles. Porque hay varias personas, hermanos, que creen diferentes cosas. Como he mencionado anteriormente, algunos que creen o afirman la existencia de una supuesta trinidad, que la Biblia en ninguna parte enseña que existe. Pero un día, hermanos, el Señor va a aparecer, por segunda vez va a venir, por segunda vez va a decir, yo soy uno. Lo va a decir claramente y afirmativamente, uno que se siente sobre el trono. Un señor y uno su nombre. Amén. Así que ahí, hermanos, está claramente en la Biblia. ¿Verdad? El primer concilio que se llamó en Nicea, por Constantino, al igual que los otros concilios que fueron convocados. Se enfocaron no solamente en quién era Jesucristo, pero en muchas otras cosas. Los debates no han cesado nuestro día. Los hombres continúan debatiendo este caso importante. En hacerlo hay preguntas que han sido levantadas por aquellos que no aceptan la unicidad de la divinidad. En su mente, esas partes, esas preguntas debilitan, sino destruyen los puntos de vista de los que abrazan la unicidad de Dios. Hay que considerar algunas de esas preguntas. Si vemos el versículo que acabamos de leer, hermanos, 1 Timoteo 3.16, misterio de la divinidad. 1 Timoteo 3.16, y sin controversia, crea el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Amén. El apóstol aquí trató con aquel gran misterio de la manifestación de Dios en actualeza humana. O sea, lo que está hablando aquí, hermanos, el apóstol Pablo era cuando Jesucristo vino a la tierra, y ya hemos aprendido de que Jesús era Dios mismo manifestado, arropado, vestido, habitando en carne. Otra vez podemos poner la misma analogía, que era como si un hombre, o como si nosotros el día de hoy nos pusiéramos un abrigo para salir, nos pusiéramos una chamarra, una chaqueta, una suera. ¿Verdad? Así, mis hermanos, en esa misma forma, pero en un significado más complejo que eso. El Señor se vistió de humanidad, se arropó, se arropó de carnalidad, se arropó, amén, de lo humano. Así que, ¿es un misterio? No, no como que aún no se sabe los detalles de cómo es que el Señor se manifestó en carne, cómo fue eso, que el misterio sea una encarnación. No. Así no se define naturalmente un misterio de la Biblia. Un misterio de la Biblia, mis hermanos, es algo que antes era oculto o desconocido, pero que ahora ha sido revelado. Amén. Así que, así igualmente mencionamos el misterio de Dios en carne. Había sido oculto en los concilios o consejos secretos de Dios y el misterio de la todos los que creen. Dios fue manifestado en carne. Comparemos Juan 1.14 y el verbo se hizo carne. El mismo verbo que estaba en el principio con Dios era Dios. Ahora, mis hermanos, ahí les dicen lo que era una segunda parte de Dios. No digo que era una porción de Dios, sino que era Dios. Algunos describieron acerca del misterio diciendo, el verbo significa que lo que había sido oculto o escondido. El significado aquí no es la proposición, que lo que afirma era misterioso, en el sentido de que era inintendible o imposible de ser entendido, pero que la doctrina acerca de la encarnación y la obra del Mesías, que había sido guardada oculta del mundo, era un tema de la importancia más profunda. Hay otros misterios de Dios guardados hasta el tiempo apuntado. La iglesia era un misterio. Es decir, si usted es uno al once, hasta que el tiempo apuntado vino. También la venida de Dios en forma humana. No es algo que el intelecto humano pueda entender, pero más bien algo que Dios escoge guardarse a sí mismo hasta el tiempo apropiado cuando deba ser revelado. La manifestación de Dios en la persona de Jesucristo ahora ha revelado aquel misterio que había sido oculto en los confines de la propia perfecta voluntad de Dios. Así que, hermanos, entendemos eso, entendemos el misterio, hermanos, de lo que es la encarnación, o sea, Dios tomando forma humana. No es un misterio en el sentido de que no lo podamos comprender, de que no lo podamos entender, porque, hermanos, los misterios bíblicos no se definen como se define un misterio, ¿verdad? No, o sea, como se define un misterio en el mundo humano, ¿verdad? Es cuando uno ve, por ejemplo, películas de misterio. Uno está diciendo, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que significa esa área? O cuando se revela algo, este, dice, oh, esto es algo nuevo, pero todavía no se entiende eso que se empieza a revelar en las películas hasta el final, ¿verdad? Así no es, mis hermanos, ¿verdad? Este, lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí había sido oculta desde el principio, algunas posiciones de la palabra de Dios, pero ahora se han revelado. No esperamos hasta el fin de la historia, como en películas, y cuando hablo de la historia, como hablo como del fin del mundo, cuando Dios nos lleva al cielo para que nos revele todo. No, hermanos, sino que algunas cosas ya han sido reveladas, ya han sido discernidas, ya han sido iluminadas, ya han sido conocidas en la palabra de Dios por medio de los apóstoles que escribieron cartas para las iglesias. Amén. Así que, hermanos, este, vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y aquí tenemos, hermanos, la siguiente frase hecha por Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo insecto que se arrastra sobre la tierra. Ahora, ¿verdad? Esboquémonos en la palabra hagamos. Los que abrazan la posición trinitaria del punto de vista, argumentan de que la expresión hagamos, debe referirse a más de una persona involucrada en la creación del hombre. Una persona muy familiar de este grupo hizo el siguiente punto en su publicación. Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, sucedieron una junta en la eternidad pasada, y planearon todo el programa de redención. Todos los tres estaban en un tiempo, en la forma espiritual. Dios el Padre era y aún es Espíritu. El Espíritu Santo era y aún es Espíritu. Cristo era un Espíritu porque era el tiempo pasado en la forma de Dios, y era en forma de Espíritu. En esta junta de la actividad en edades pasadas, se acordó de que uno de los tres eventualmente se hiciera humano con cobertura de carne, y Cristo era el miembro elegido para cumplir el papel de la salvación. Qué conveniente, ¿no? Hacer un escenario que, ¿qué Paola, entendías así? Conveniente, pero sin una escritura para apoyar una junta así en el cielo, hermanos. No hay algo así. Y si no está la escritura, no podemos añadir a la escritura algo que no existe, algo que no es verdadero, algo que no es verdad, veraz, algo que no es comprobable. ¿Verdad? Por eso, mis hermanos, es que debemos depender en la escritura y solo la escritura. No podemos, mis hermanos, confiar en tradiciones del hombre. No podemos confiar en teologías del hombre. Porque las teologías del hombre, mis hermanos, salen de confusiones, salen, ¿verdad?, de mixturas, salen de, ¿verdad?, teorías que nomás no caben en la Biblia. ¿Por qué? Porque no están en la Biblia. Algunos van a decir, ¿verdad?, este, porque, mis hermanos, algunos universitarios, ¿verdad?, dicen, la Trinidad no está en la Biblia, ¿verdad? Uno de esos soy yo, ¿verdad?, que yo a veces, a mí me gusta decir, ¿verdad?, la Trinidad simplemente no está en la Biblia. Y algunos de mis hermanos les gusta responder, bueno, la palabra Biblia no está en la Biblia, pero creemos en la Biblia. Pero, hermanos, la Biblia, o sea, la palabra Biblia, aunque existía en el tiempo de los autores, ¿verdad?, que Biblia no significa escritura santa, sino que Biblia significa una colección de libros. Entonces, existía la palabra Biblia, pero los autores o escritores de la Biblia no decidieron usar la palabra Biblia porque tenían más bien usar la palabra escritura santa en vez de usar la palabra Biblia, que significa colección de libros. Y, además, sin que la palabra Biblia exista, mis hermanos, en la Biblia, sabemos que es la Biblia porque está el fundamento de esa palabra en la palabra de Dios. Tenemos otras doctrinas de la Biblia, como la salvación, ¿verdad?, están por nombre, pero otras doctrinas en las cuales creemos no están así por nombre en la Biblia, pero está el fundamento, está el concepto básico. La trinidad no tiene un fundamento ni un concepto básico en la Biblia. Así que una presentación así, buena, como cuando uno quiere presentar la trinidad así, mis hermanos, es como escupir la cara de la inteligencia. Porque uno que crea así, mis hermanos, es como que está escupiendo en la cara de la inteligencia, en lo que es la palabra revelada de Dios. Como Dios dice eso, ah, pero yo voy a hacer mi propia forma de pensar. Nosotros, si hagamos las referencias en este versículo, se usan por los trinitarios en un esfuerzo de apoyar su doctrina trinitaria. Desean de que esas frases se recibieran a más de una persona estando presente en el proceso de la creación. Argumentan de que Dios ha de haber estado hablando con alguien, así que ha de haber sido los otros dos miembros de la divinidad. Con esta línea de argumentos también podríamos reaccionar de que el que habló en este versículo ha de ser la figura dominante, involucrada. O sea, el padre, el que todo manda a las cosas. ¿Verdad? Si hay una figura dominante involucrada en la divinidad, el que manda, o sea, el que dice que se debe hacer. No hay co-igualdad en la divinidad. No hay, ¿verdad? Porque según también en la divinidad, según debe de igualdad, que las tres personas de la divinidad son iguales que la naturaleza. Pero si el padre es el que dio las órdenes en la creación, entonces hay alguien que es superior y hay alguien que es inferior. Lo cual los cristianos quieren esconder, quieren esconder esa falla en su doctrina. Como todos los otros pasajes en los cuales las frases se hacen, que eleva la curiosidad acerca del tema que está bajo consideración, es necesario considerar todo el contexto de la escritura. Siempre es peligroso escoger un versículo o una frase de una porción de la Biblia para sustanciar nuestro argumento. Que no podemos enseñar, hasta nosotros hermanos, no podemos enseñar la unicidad de Dios y nomás decir, bueno, está en un versículo. Es que yo tengo un versículo que lo comprueba, cuando no es cierto. Cuando tenemos un montón de versículos que lo comprueba, no lo podemos hacer en un versículo. De igual forma, hermanos, los sanitarios, ellos sacan versículos de contexto. Y de nuevo, hermanos, debo aclarar, ¿verdad? Que no estoy atacando a ninguna persona. No estoy atacando a ningún grupo, ¿verdad? Porque atacar, ¿verdad? Sería como llamarles nombres y decirles que son un culto o una secta o algo así. Y nada de eso estoy haciendo, sino que estoy hablando de lo que es la palabra de Dios, lo que está en la palabra de Dios y lo que no está en la palabra de Dios. Así que con esto tendría que considerar el versículo después del versículo posterior que contiene la palabra de hagamos. Aunque parece involucrar una persona, más de una persona en la creación, miren aquí lo que dice el versículo 27 de Génesis 1. Así que Dios creó al hombre en su imagen. En la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que, hermanos, dice, enfoquémonos donde dice su imagen. No dice sus imágenes. No nos creó a nosotros a las imágenes de un Dios tripartito, sino nos creó a su imagen. ¿Qué significa en la palabra su? Varón significa de una persona, de un ser, de un Dios, de una divinidad. No tres divinidades, no tres porciones de un Dios, sino una persona. Si las palabras plurales que se usan en el versículo 26 implican más que uno, las palabras singulares empleadas en el versículo 27 implican de que hay uno involucrado solamente. Así que, hermanos, podemos traducir este versículo de otra forma. Dijo Dios, yo haré al hombre en mi imagen conforme a mi semejanza. También de esa forma se puede traducir. Porque en los singulares, mi imagen, mi semejanza, en hebreo, aquí implica posesivos plurales que la mayoría de las traducciones reproducen. Pero ningún otro ser divino había sido mencionado. Y el mismo próximo versículo usa el singular por todo el texto. El punto aquí es uno, ¿verdad?, de lo que es forma de mencionarlo, ¿verdad? Así que aquí algunos de veros, mis hermanos, identifican la referencia a Gamos y a nosotros, ¿verdad? Como una pluralidad de majestad que exalta al que está hablando, pero no enseña una pluralidad de número. Y, hermanos, esto era algo común en los tiempos, ¿verdad?, antiguos. A ver, los reyes escribían cartas y decían, nosotros estamos mandando por la autoridad del rey ese y ese y eso, pero no era más de una persona escribiendo, sino que era una. Era como una forma, ¿verdad?, de escribir en esos tiempos antiguos, ¿verdad? Era, se le llamaba el plural de majestad. Y solo los reyes usaban eso. Así que, por ejemplo, se ve eso, mis hermanos, en la Biblia, el plural de majestad, porque el Señor era rey y Él estaba usando esa forma de hablar. También debemos considerar de que cualquier enseñanza debe tener apoyo del resto de la palabra de Dios. Ninguna escritura está sola. Acerca de eso debemos considerar lo que Pablo dijo en Efesios 1.11, en quien también obtenemos una herencia siendo predestinados conforme al propósito de aquel que trabaja todos conforme al consejo de su propia voluntad. De eso podemos concluir de que Dios trabajó conforme al consejo de su propia voluntad. No por la voluntad que incluyó a alguien más. También consideramos pasajes como Isaías 44.24. Así dice el Señor, tu Redentor y aquel que te formó del vientre. Yo soy el Señor que hace todas las cosas, que extiende los cielos yo solo, que extiende la tierra por mí mismo. ¿No? También Isaías 45.18. He hecho la tierra y he creado al hombre sobre ella. Yo he estirado mis manos. Yo con mis manos he estirado los cielos y todos los ejércitos he mandado. Suena muy convincente de que solamente había uno involucrado en la creación del hombre. Ahora, veamos otra confusión. Juan escribió en segunda de Juan, versículo nueve. El que teque y no habita en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que habita en la doctrina de Cristo, él tiene ambos, al padre y al hijo. Veamos la palabra ambos. La palabra ambos que se emplea aquí por Juan, significa personas separadas en la divinidad. Si la doctrina se pudiera encontrar en otros pasajes en la palabra de Dios, podríamos argumentar de que ese era el caso. Pero desde que no hay lugar donde una enseñanza así, debe encontrarse. Obviamente la frase hecha por Juan no enseña más de una persona. Tener el hijo es tener su misericordia, tener su gracia. Poseer su salvación que fue comprada por nosotros en el Calvario. Si no aceptamos la doctrina de Cristo, el mensaje del Calvario, su venida en la carne sería en mano a lo que nos concierne a nosotros. A lo menos y hasta que apropiemos los beneficios del Calvario en nuestras propias vidas, el Calvario, en este caso no hubiera existido para nosotros, si no lo aceptáramos. Pero si sí apropiamos los beneficios en nuestras vidas, nos involucramos entonces en el plan más grande que se ha ofrecido a la humanidad. Un plan eterno que Dios subrayó antes de crear el mundo. Sin el plan de Calvario, enfrentamos a Dios en juicio sin misericordia. Con el plan de Calvario enfrentamos a Dios limpiados y cubiertos por la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos ambos el perdón de Cristo y la posición eterna del Padre. Y usted va a decir, pero ¿cómo si la palabra ambos significa dos personas? Vamos a ver aquí, hermano. Jesús usó el término ambos también en diferentes ocasiones en su ministerio en referencia a sí mismo y el Padre. Un lugar es en Juan 15, 23. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre hizo, no hubieran pecado. Pero ahora que ambos me han visto y han odiado ambos a mí y a mi Padre, ahí mis hermanos está la palabra ambos. Como otros pasajes, cuando uno lo ve puede parecer inferir más de una persona a la que se refiere, pero esta persona, este reciclo se debe considerar en su enteridad, no nomás la palabra ambos. Ambos no significa más de una persona, nada más que la palabra. Por. ¿Verdad? Los que quieren ver mis hermanos, dos personas en este versículo, enfatizan la última frase. Ambos, mí y mi Padre. Pero antes de separar esta frase, como significando más de una persona, necesitamos desrealizar de que hay dos, ambos en este versículo. El primer, ambos mis hermanos se encuentran en esta frase. Dice, y ahora ambos me han visto y han odiado. Y leo la frase, ambos mí y mi Padre, o yo y mi Padre. Ahora mis hermanos, ¿habían visto al Padre? Obviamente no, porque Juan 1.18 claramente dice, ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino a través del único Hijo. O el Hijo unigénito que está en el celo del Padre, Él lo ha declarado. ¿A quién están viendo? Han visto a Jesús, a Jesús, o a Jesucristo. Y Jesús plenamente le informó a Felipe en Juan 14.9, he estado tanto tiempo contigo y aún no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Pues muéstranos al Padre. La única manera que pudieran haber visto al Padre era en la persona de Jesucristo, y en esa misma forma habían odiado al Padre. No habían visto a dos personas, ni odiado a dos personas. Solamente habían visto a una persona, Jesucristo, y lo habían odiado a Él, por rechazarlo a Él y su mensaje. Y por odiarlo a Él y rechazarlo a Él, estaban odiando y rechazando al Padre que habitó en Él. Así que sabemos que Él mismo era el Padre. Así que estaban odiando y rechazando la manifestación de Dios en la forma del Hijo y a Dios en su esencia. Eso es lo que significa el versículo de manos. Otro lugar donde un plural, la verdad, se emplea por Jesús, se encuentra en Juan 14, 23. Jesús le respondió y le dijo, si un hombre me amare, guardará mis palabras, y mi Padre le amará. Y nosotros vendremos a Él, y haremos nuestra habitación con Él. Este pasaje, hermanos, como cualquier otro pasaje en la Palabra de Dios, debe ser tomado con consideración el contexto en el cual se encuentra. El apóstol Pedro nos informó en segunda de Pedro 1, 20. Ninguna profecía de la Escritura es de ninguna interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay profecía o palabra en la Biblia que no nos sea dada a conocer. Jesús le prometió a sus apóstoles en el artículo 18 desde que Él no los dejaría como huérfanos, sino que Él vendría a ellos. Jesús se encuentra muchas veces en su ministerio haciendo referencia a su Padre. Lo hace alguna vez en este capítulo bajo consideración. Jesús, el Hijo, reconoció al Padre como siendo mayor que Él. Él era solamente el tabernáculo que aguardaba al Dios que creó el tabernáculo. Cuando Jesús dijo, vendremos y haremos nuestra morada con Él, no estaba haciendo referencia a otra persona a cuando dijo en el versículo 11, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Como Jesús dijo que el Padre estaba en Él, ¿Jesús poseió una segunda persona? Entonces, no. Ni aquellos que nacen de nuevo reciben a dos personas, el Padre y el Hijo. Como la Palabra de Dios está en su lado en enseñar en la bendición de Dios, tales pasajes deben ser considerados en luz de la enseñanza. En la Palabra de Dios, no nos da un versículo o una frase. Juan 14 dice, y rogará al Padre y Él los enviará otro consolador, otro, para que habite como todos para siempre. Jesús habló de otro consolador que habitaría con los apóstoles. Algunos, el término otro significa alguien separado y apartado, una diferente persona de los que estaba hablando. Pero como están los pasajes, si todo el contexto de la Escritura es considerado, uno pudiera ver de que Jesús estaba hablando acerca de alguna otra persona siendo el consolador a sus discípulos. Después de todo, ¿cómo pudiera una persona habitar en los discípulos de cualquier forma? Si continuamos leyendo el pasaje, notamos en el versículo 17, aún el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque él habita con vosotros y estará en vosotros. El consolador que prometió que Jesús se vendría después de su partida a estar con ellos era el mismo que ahora estaba habitando con ellos y un día estaría en ellos. Para pensar en ese hecho, Jesús dijo en el versículo 18, yo no os dejaré dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Así que el consolador o Espíritu Santo sería el Espíritu de Jesús viniendo a sus discípulos habitando en ellos. Cuando Saúl no fue ungido por Samuel a ser rey sobre Israel, él se fue de Samuel y versículo 6 de 1 Samuel en el capítulo 7 explica lo que acontecería a Saúl. Y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y tú profesarás con ellos y te convertirás en otro hombre. Ahora sabemos que Saúl no se convirtió en una persona totalmente separada de la persona que era antes de ir a Samuel o ser ungido por él. De esa conclusión podemos obviamente ver de que la palabra otro no significa una persona separada. Habrá otro consolador dado a los apóstoles porque el mismo que era presentemente su guía caminando a su lado Jesucristo pronto sería tomado de ellos. Pero otro consolador simplemente significa que Jesús mientras que no estaría con ellos en persona regresaría a ellos en otra forma o sea en la forma ¿verdad? del Espíritu Santo. Ah así que vamos a ver mis hermanos algunas otras. El bautismo de Jesús esto mis hermanos es una pregunta muy clave que algunos hacen. Vamos a considerar el bautismo de Jesús que se refiere por los trinitarios en su atentado de comprobar tres personas. Declaran que había tres personas presentes en el bautismo de Jesús. ¿Había? Mateo 3 3 17 Luego vino Jesús de Galilea para para Jordán hacia Juan para ser bautizado de él pero Juan le 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 detuvo diciendo necesito ser bautizado de ti por ti y tú vienes a mí y Jesús le contestó permite lo que sea así porque así conviene que lo hagamos para cumplir toda la justicia luego permitió y Jesús cuando fue bautizado salió del agua y aquí los cielos se abrieron a él y él vio al Espíritu de Dios descender sobre él como paloma y posado sobre él y aquí una voz del cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ahora acerca del tema de la divinidad cuántas personas estaban presentes en este pasaje el trinitario dice tres todos los que encontramos en este pasaje es Jesús en el agua una voz del cielo el Espíritu descendiendo como palabra ahora de nuevo cuántas personas significa eso una voz no constituye una persona un pájaro si había uno en verdad no constituye una persona la única persona presente era Jesús ahí tenemos tres manifestaciones pero no tres personas tenemos a Jesús en el agua una voz del cielo y el Espíritu descendiendo como paloma tres manifestaciones pero solo una persona la palabra persona en griego es prosopón y la palabra significa cara o rostro el rostro natural con que uno nace así que la definición de una persona sería alguien consistiendo de ambos cuerpo y alma el Espíritu decidió sobre Jesús por causa de Juan notemos Juan 1.33 y no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua el mismo me dijo a mí sobre quien tú veas el Espíritu descender y posar sobre él el mismo es aquel que bautiza con el Espíritu Santo no hay razón que pensemos de que era una un pájaro físico que puso sobre Jesús pero el Espíritu descendió como una paloma descendería sobre Jesús la voz del cielo no es de forma de que vio una persona separada en el cielo que era Dios el Padre Dios es omnipresente no puedes confinarlo a un lugar más que puedes confinar al viento a un lugar la única persona presente en el bautismo era Jesucristo con los 1.15 que en esa imagen del invisible Dios el primogénito de toda criatura Pablo hizo una frase interesante en Romanos 1.20 acerca de la divinidad porque las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente entendiéndose por las cosas que son hechas aún su poder eterno y divinidad para que estén sin excusa vamos a ver mis hermanos este algunos más aquí la diestra de Dios hechos 7.55 a 56 pero él estando lleno del Espíritu Santo miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y Jesús estando en la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y el hijo del hombre estando a la derecha de Dios o a la diestra de Dios hemos tratado con esta frase extensivamente verdad o sea podemos ver mis hermanos en varias partes de lo que es la Biblia perdón podemos ver más bien podemos ver mis hermanos eso es extensivamente en la Biblia porque vemos la frase de la diestra de Dios que se ve a través del antiguo testamento el nuevo testamento también y aquí Esteban lo usó así que vamos a hacer algunas análisis acerca de este asunto el trinitario de Jesús como la segunda persona estando cerca de Dios el padre la primera persona en este pasaje primero hay que ver que en el texto original la expresión diestra no está ahí no hay manera que Jesús o cualquiera otra cualquiera otra persona podría estar literalmente a la vieta de Dios Dios es omnipresente y no hay manera que uno pueda ponerse a su derecha o a su izquierda entonces que es lo que vio de Esteban ese día versículo 55 él vio la gloria de Dios como vio Esteban la gloria de Dios versículo 56 veo a Jesús el hijo del hombre estando a la diestra de Dios así que Esteban vio la gloria de Dios no la persona de Dios Esteban vio a Jesucristo el hijo no a Dios el hijo Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26 64 después veréis al hijo del hombre estando a la derecha de Dios hay que enfatizar de nuevo el término derecha o diestra no se emplea en este versículo ni en cualquier otro versículo de la palabra de Dios acerca de una como referidos de una posición cerca de Dios podemos traducirlo de esta manera he aquí veo los cielos abiertos y el hijo del hombre estando en el poder de Dios lo podemos hacer de esa de esa forma verdad este porque porque podemos ver mis hermanos de que ahí significa no estar a la 10 de Dios sino estar en el poder de Dios estar en la gloria de Dios cuando este mandió que estamos en su posición de gloria no puede significar que yo otra forma de divinidad en el cielo Dios se nos dice planamente en Juan 4 24 es un espíritu uno no puede ver un espíritu así que como pudiera esteban distinguir el hecho de que Jesús estaba a la diestra de Dios si Dios es espíritu uno no puede estar a la derecha de Dios más que uno pudiera estar a la derecha del viento la palabra la palabra griega de donde se haga la palabra diestra se traduce de la palabra de el término aquí habla de poder autoridad en otras palabras era su derecho estar donde él estaba Jesús estaba en su lugar o posición de derecho que le pertenecía a poderes de poder y autoridad él tenía alcanzado esta posición por su muerte el sacrificio y por su victoria sobre la muerte el infierno y el sepulcro encontrarás el término usado de hablar de poder en una manera simbólica en muchos lugares como éxodo 15 6 tu diestra o señor se ha 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 derrotado al enemigo que acerca de Mateo 26 64 eso le dijo tú lo has dicho pero aún así te digo después verás al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo significa esto que el poder tiene una diestra si lo haces significa que el poder es otra que el poder es otra persona en la divinidad para terminar hermanos consideremos eso si Dios es omnipresente en todo lugar y si no hay en donde o un lugar que Dios no esté si Dios viene a todo el espacio es imposible ocupar una posición a la derecha de Dios es literalmente imposible ocupar una posición que esté a la derecha o a la diestra de Dios algo más si Dios tiene una mano diestra también tiene una rodilla diestra la razón que lo pregunto es que si lo hace entonces qué hacemos con lo que Pablo nos dijo en Filipenses 2 10 que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de las cuadras en el cielo y las cuadras en la tierra y las cuadras bajo la tierra de lo que este reciclo nos dice no hay excepciones toda rodilla debe doblarse ante Jesucristo si hubiera dos otras personas en la divinidad Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo tuvieran que doblar sus rodillas ante Jesús también esto claro sería algo loco hasta para sugerir algo así tomando lugar Esteban no se confundió ni estaba loco él entendió lo que él estaba viendo y lo que le estaba diciendo Esteban murió invocando a Dios y diciendo Señor Jesús recibe mi Espíritu no dijo Señor Padre Señor Espíritu Santo sino que dijo Señor Jesús recibe mi Espíritu así que vamos a terminar hermanos y Padre te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos Dios mío que los bendigas y que bendigas a cada uno de ellos que los guarden y que los protejan en todos momentos Padre Santo bendiga su entrada y su salida a cada uno que esté enfermo o en dolor ságalo Padre Santo y libéralo en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Dios mío amén y amén hermanos ya se me ha acabado el tiempo y deseo que Dios les bendiga entrego el lugar al que corresponde de las alabanzas amén de las